Nuevo año, nuevas metas, nuevos proyectos y posiblemente quieras comprar un vehículo nuevo en los próximos meses. Justo por eso, hoy te voy a compartir las mejores promociones para comprar un vehículo nuevo en enero del 2022. Creo que para todos es interesante y es gratificante ahorrarnos un poco de dinero o aprovechar alguna promoción, como meses sin intereses, comisiones ceros o garantías extendidas. Y por eso, me di la tarea de recabar toda la información que tienen publicadas las marcas en sus páginas oficiales. Todas las marcas las revisé, pero no todas tienen promociones para este mes. Así que será interesante ver qué tienen que ofrecernos y sobre todo porque venimos de un año en el cual las marcas no tuvieron promociones tan llamativas. Muchos factores pueden haber como principalmente la falta de stock y cómo se mueve la economía actualmente en México, que no es favorable, no por la inflación, por muchos factores externos. Así que veamos qué tienen que ofrecernos. Y para aclarar, todas las promociones que te voy a compartir las saqué de las páginas oficiales. Si no ves una marca, es porque simplemente no tiene nada publicado o nada llamativo que pudiera compartirte. Así que iniciamos por orden alfabético de marcas con BMW, porque Audi para este mes no tiene nada. En BMW, ¿qué encontramos? Únicamente para este mes dos productos con promociones interesantes. El primero, su X3 PHEV, que es un híbrido enchufable, tiene 24 meses sin intereses. Y su Q5, 18 meses sin intereses. Para obtenerlo, tienes que dar el 30% de enganche en el plazo que ya está determinado. Y además tienes 5 años de mantenimiento sin costo y cargador de pared incluido. Un buen extra si quieres comprar un vehículo de esta marca y de esas características. Pasamos con Dodge, que tiene en su actitud modelo 2022, un vehículo que es de los más económicos en el mercado mexicano y tiene buena eficiencia en consumos de combustible. Una tasa de interés del 11.49% en un plazo de 36 meses, dando el 30% de enganche. Y además, otros vehículos de su gama tienen bonos o seguro gratis para que lo consideres y puedes revisarlo en su página web. Seguimos con Fiat, que esta marca americana-italiana tiene en su Argo modelo 2022 una tasa del 7.99%, una de las más bajas de este mes, dando el 40% de enganche en un plazo máximo de 24 meses. Y además, su Fiat Mobi modelo 2022, un producto del cual te he hablado mucho, he hecho comparativos y encuentras el video en mi canal, es un vehículo citadino sí, pero que tiene buenos apartados, como el equipamiento y sobre todo los consumos de combustible, una tasa del 11.49%, igual a 24 meses, dando el 40% de enganche. Continuamos con Ford, que esta marca, a diferencia de muchas otras, sí ha tenido promociones a lo largo de todo el 2021 y principios de este 2022. Y son promociones llamativas sin duda alguna, tanto con tasa de interés como meses sin intereses. Para este mes, ¿qué encontramos? En algunos de sus vehículos, una tasa del 11.99% en un plazo de 24 meses, dando únicamente el 25% de enganche. Y los vehículos que no tienen esa tasa, tienen meses sin intereses, hasta 18 meses sin intereses, dando el 25% de enganche. Sin duda alguna, creo que los meses sin intereses pueden ser interesantes para algunas personas, siempre y cuando lo tengas presupuestado. Pero si el plazo es muy corto, puedes irte por una tasa de interés que es más baja que otras marcas o que otras instituciones financieras y aprovecharla y ahorrarte un poco de dinero. Pasamos con Honda, que continúa con su Honda Fest para este 2022. Y todos sus vehículos, modelo 2021 si encuentras alguno y también modelo 2022, mantienen una tasa del 9.90% más comisión cero por apertura, dando desde el 10% de enganche. Y este enganche bajo lo hemos visto en diferentes marcas que lo adoptan con el paso del tiempo. Creo que es una manera de ayudar al consumidor, porque quizá no tienes mucho capital para desembolsar de un momento o no lo quieres hacer. Das un enganche bajo, considerando que las mensualidades podrán ser más altas, pero igual es más cómodo para ti. Esto depende tu presupuesto y depende cuánto quieras gastar. Y además tienes 0% de comisión por apertura en un plazo máximo de 72 meses, para que lo consideres. Pasamos con Hyundai, que para este mes únicamente su nuevo modelo, que es la Palisade, modelo 2022, tiene una tasa del 9.99% más comisión cero por apertura, dando el 37% de enganche, en un plazo máximo de 36 meses. Sin duda alguna, esta Palisade busca ser un producto interesante por el equipamiento, la calidad y quizá la motorización. Espero probarla en próximos días para compartirte todos los detalles. En Jack no encontramos nada, cada mes reviso su página oficial, pero no tenemos nada publicado, y así que continuamos con Jeep, que algunos modelos tienen una tasa de interés del 11.49%, dando el 40% de enganche a 24 meses, junto con bonos al precio de lista. Y además, su Compass y Grand Cherokee en algunas versiones mantienen 18 meses sin intereses, dando el 35% de enganche. Seguimos con Kia, que es una de las marcas que mejores promociones tienen a lo largo del año, y para este mes, enero del 22, su Kia Rio Sedán y Hatchback tienen una tasa de interés del 5.55% más comisión cero por apertura, dando un enganche mínimo del 40% en un plazo de 12 a 24 meses. Es un enganche alto y un plazo corto, sí, pero ¿cómo podrás aprovecharlo? Quizá quieras comprar un Kia Rio de contado y de esa manera no te descapitalizas y no le pagas interés al banco o a la institución financiera. Es una manera inteligente de aprovechar una promoción y sobre todo sacarle provecho a tu dinero. Pasamos con Mitsubishi, que únicamente tiene en su Outlander PHEV modelo 2021 24 meses sin intereses, dando el 54% de enganche. Lo mismo, es un enganche alto y en un plazo corto, pero esta Outlander la puedes deducir de impuestos al ser un vehículo híbrido. En Nissan, sorprendentemente, no tenemos nada y es otra de las marcas que también mes a mes tiene promociones interesantes, principalmente con las tasas de interés. Y seguimos con Renault, que prácticamente en todos sus vehículos encuentras bonos al precio de lista, garantía extendida o comisión cero por apertura. Interesante, realmente no mucho, pero tiene algún beneficio que podrás aprovechar si quieres un vehículo de esta marca. Pasamos con Volkswagen, que algunos de sus modelos tienen 3 años de seguro gratis o bonos al precio de lista. Y cerramos este video con MG, que ofrece lo mismo desde que llegó a México. 7 años de mantenimiento, 7 años de asistencia vial y 0% de comisión por apertura si compras un vehículo con ellos. Así que déjame en los comentarios qué marca tiene promociones interesantes y sobre todo, si tú quieres comprar un vehículo en los próximos meses. Creo que esta información puede ser útil para ti si le sacas provecho y ves la mejor manera de comprar un vehículo ahorrando dinero y no gastando de más. Déjame en los comentarios todo esto y no olvides que nos vemos muy pronto. Si hablamos de SUVs compactos en México, no podemos olvidar a esta. La Honda CR-V modelo 2022. Uno de los vehículos más vendidos y más queridos en México por la reventa, durabilidad y confianza, principalmente. Aunque si la comparamos contra que Sportage, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Volkswagen T1 o Mazda ZX-5 justificará su precio de venta, porque sí, es uno de los vehículos más costosos. En este video te lo voy a decir junto con muchas más cosas. ¡Acompáñame! Para este video voy a cambiar el formato al cual estás acostumbrado. Te voy a contar primero mis opiniones finales y conclusiones sobre esta Honda CR-V modelo 2022 y en una segunda parte todo lo descriptivo del diseño al interior, exterior, nivel de equipamiento y todos los detalles que siempre te cuento. Esto lo hago porque quiero cambiar un poquito este formato y sobre todo que tú me dejes en los comentarios cuál te gusta más. Si iniciar con estas opiniones finales o iniciar con el formato tradicional de la parte descriptiva de todo este producto. Déjalo allá abajo. Y esto lo hago para que tú tengas más información y puedas digerirlo y puedas absorber todo lo que te digo más fácilmente.